Hace escasos minutos, Adam Fletcher nos confirmaba que el parche 1-0-3 ya está implementado, es decir, ya está dentro del juego. Y este parche trae cosas tan tan buenas como la experiencia aumentada en mazmorras de pesadilla, así como bufos a todas las clases. Vamos directamente a las notas del parche para hacer un repaso rápido. El que se las quiera leer en detenimiento os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace a las notas originales. Dicen, el equipo de Diablo 4 ha estado monitoreando diligentemente sus comentarios. Sabemos que están muy muy atentos del feedback que da la comunidad a la gente. Y dice aquí, parche 1-0-3, todas las plataformas, 27 de junio del 2023. Os recalco que esto ya está implementado, o sea, si lo veáis ahora en el juego, esto ya está en vivo, ya está dentro del juego. Básicamente han hecho una serie de corrección de errores, en mazmorras, eventos y otras actividades, así como correcciones del juego. Me las he estado leyendo, es cierto que no hay ninguna especialmente reseñable. Son, a mi parecer, cambios menores, pero bueno, que están bien. Eran problemas que había en el juego, pero que tampoco es una cosa de locos. Y si vamos para abajo, tenemos también, bueno, correcciones en el cooperativo local, que esto, sobre todo, va enfocado pues a la gente que jugáis en consola. Muy bien. Tenemos también correcciones en tema de misiones. No estoy seguro si han corregido. Sé que había misiones secundarias que estaban bug. No lo tengo claro si dentro de las correcciones que han hecho aquí están esas misiones secundarias. Es más que probable. Y también han corregido pues una serie de cositas de fallos que había a nivel de la interfaz de usuario, como por ejemplo, que al darle al tabulador no sabes el mapa. Cosas de ese estilo, ¿vale? También han corregido cositas de temas de misceláneas, temas de la tienda y ese tipo de cosas, ese tipo de menús. También están corregidos. Y llegamos a lo realmente importante donde está la chicha de todo esto. Ajustes del juego, recompensas de experiencia. Es algo que ya se estaba rumoreando que la gente ya había pedido y es que se aumentase significativamente la experiencia otorgada por hacer las Nightmare Dungeon, las mazmorras de pesadilla. No tenía mucho sentido que la gente estuviese haciendo mazmorras normales. Lo suyo era que un contenido de Endgame como son las mazmorras de pesadilla diesen bastante más recompensa de experiencia al jugador, ¿vale? Y también dice aquí abajo que aumentó significativamente la experiencia obtenida al matar monstruos en las mazmorras de pesadilla. Quiero entender que han aumentado tanto la experiencia que te dan por completarla, que si os digo la verdad, yo pensé que ni siquiera daban experiencia o si de manera mínima, y realmente la experiencia que te dan los monstruos que es lo que te dan la mayor cantidad de experiencia. Lo bueno es que estas mejoras no solo han venido para esta actividad Endgame. Ahora dice que los cofres de las Helltide, de las mareas, ahora brindan una experiencia de bonificación sustancialmente mayor cuando se abre. También dice que se incrementó significativamente la experiencia recompensada, bueno, otorgada al completar susurros individuales en todos los ámbitos. Una buenísima noticia también, ya que igual los susurros ahora vuelven a ser algo viable para ganar experiencia. Bueno, estos cambios de experiencia los estaremos probando esta misma noche en mi canal, en directo, y sacaremos conclusiones para ver realmente si estos cambios son realmente significativos a nivel de la experiencia que otorgan estas actividades. Luego, más cambios, más cositas de ámbito general. Ahora dice, los jefes de las Helltide, o sea, de las mareas, ahora ahorrarán botín de mayor calidad de manera más consistente. Sabéis que actualmente hacer los jefes de las Helltide es probablemente el contenido menos worth it, el menos rentable de todos, porque tardas una maldita barbaridad en matarlos y te sueltan unas poquitas favelas, o sea, ningún objeto en particular, o sea, realmente no rentaba. Veremos también si ahora, pues efectivamente renta tanto matarlos. Otro cambio buenísimo de calidad de vida, los jugadores ahora pueden teletransportarse a su Nightmare Dungeon directamente a través del mapa. Si os acordáis, yo esto os lo adelanté ya en un vídeo, ya lo han implementado, me parece increíble, me parece alucinante, o sea, buenísima noticia. Y otra muy buena noticia, los alijos de bonificación semanales de los jefes de mundiales, bueno, de mundo, ya no tienen un requisito de nivel para abrirlos. Sabéis que si estabais jugando en Tormento, el cofrecito que te suelta al jefe de mundo lo puedes abrir siendo nivel 80. Ahora ese nivel ya no va a ser requerido, nivel 80. Todos los que estamos a partir del nivel 70 hasta el 80 los vamos a poder abrir igual. También muy buena noticia. También aquí hay una pequeña nota que dicen que actualmente están trabajando para incrementar lo que es la densidad de monstruos y élites dentro del juego, pero esto ya dicen que no lo van a poner hasta la temporada 1. Y ya por último entramos en la parte de los balanceos, que son, bueno, estos cambios de saldo que están mal traducidos, ¿vale? Son los balanceos. Básicamente lo que dicen es que han aumentado el daño de todas las habilidades básicas, o de casi todas, porque efectivamente hacían muy poquito daño. Y aparte de eso hay una cosa muy importante que están comentando aquí y es esto de aquí. Dicen que están atentos a lo que va comentando la comunidad y dicen que están revisando la capacidad de supervivencia de los minions, ¿vale? De la build de pets del necromante. Con lo cual me parece que es una buenísima noticia saber que eso lo tienen en el radar y que lo están trabajando. En cuanto a los balanceos, si os fijáis han bufado un montón a todas las clases. Han aumentado el daño de un montón de habilidades. Golpe de acometida del bárbaro, intento, frenesí. Estas de aquí son, si no recuerdo mal, son habilidades básicas. Despellejar y, bueno, columpio doble también está traducido un poco raro, pero estas son habilidades principales y también las han aumentado, ¿vale? Están intentando que haya más diversidad de builds, que no todo se centre en una o dos builds por clase, lo cual me parece estupendo. Ya os digo que en general son todo buffos, absolutamente a todas las clases. Fijaros que absolutamente todos son aumentos. Hay muy pequeñitos nerfs, pero en general son todos buffos. También han tocado los aspectos legendarios asociados a las clases y también los han tocado para aumentar, para buffar la clase. Fijaros, el daño plano de terremoto aumentó, el daño plano de Dash Devil aumentó, el daño plano de todo, todo ha ido aumentando. Hay un montón de aspectos legendarios que los han buffado. Con el druida, fijaros, el daño base aumentó, el daño base aumentó, absolutamente todo, todo, todo ha sido para incrementar las clases, lo cual me parece estupendo. El negro mente igual y, bueno, en definitiva, todas las clases. Dicho esto, habrá que estar muy atentos. Voy a intentar probar un montón de cosas porque en los próximos días es probable que aquellas tier lists que teníamos de personajes, de clases, varíen. Es probable que haya builds que aparezcan nuevas, quién sabe. Así que estad muy atentos los próximos días al canal porque probablemente os traiga un montón de contenido relacionado con estos cambios. Y nada más, vídeo muy cortito para comentar las notas del parche. Decidme vosotros qué os han parecido, dejádmelo en los comentarios que estaré encantado de leeros. Y si os gustan este tipo de vídeos comentando un poquito el tema de los parches y demás, hacedmelo saber, dadle un buen like que me ayuda una barbaridad. Y nos vemos por santuario.